En más noticias, el Ministerio de Agricultura entregó los paquetes agrícolas en el oriente del país, en donde las personas beneficiarias agradecieron la ayuda del gobierno, pues contribuye a la seguridad alimentaria de sus familias. Las personas que retiraron su paquete de semillas certificada de maíz y fertilizantes en la bodega del CENTA en Nueva Guadalupe, en San Miguel, agradecieron el apoyo que reciben con este subsidio agrícola, que brinda el gobierno a través del Ministerio de Agricultura. Le agradecemos a la oficina CENTA y al gobierno que siempre se acuerda de los pobres, porque nos da el paquete entero, esperando que nunca se olvide. Nosotros nos sentimos felices de la vida porque nos fue este ayudita que nos hacen a saber cómo estuviéramos, señorita. Nosotros nos sentimos tranquilos con la ayudita que nos están haciendo. Con este paquetillo nosotros nos alivianamos algo, porque usted bien sabe que ahorita fellita la cosa, ¿verdad? Pero esta es una gran ayuda que nos hace el gobierno. Para los beneficiarios, con estos insumos no solo les permite cosechar y producir buenos granos básicos para el consumo familiar, sino también representa un ahorro económico para sus bolsillos. Esta ayudita llega por unos 50 dólares, ¿verdad? Porque malamente el paquetillo, ¿verdad? Llega como, hoy está caro, 20, 30 dólares, 28, qué sé yo, 25. Y más la semilla, que es carísima la semilla, quizás, nombre con la semilla, llega quizás como unos 70 dólares. El titular de Agricultura, Oreste Sortez, reiteró a los productores de San Miguel esperar la siembra postrera para evitar pérdidas de cultivos, ya que se prevé que el invierno en la zona entre retardado. Y esta es una insistencia vehemente que estoy haciendo como ministro de Agricultura. Oriente debe sembrar hasta en la postrera para no arriesgar pérdidas innecesarias de fertilizantes y de agón. La entrega se está proyectando de un solo para evitar que haya desfase o atraso por el proceso de transición y de una vez la gente tenga su paquete en su mano. La proyección que nosotros creemos que va a tener este año, según las expectativas, es que vamos a andar alrededor de unos 26 millones de quintales de los principales cuatro granos básicos. La bodega de Nueva Guadalupe tiene un padrón de 5.300 personas, de las cuales más de 3.000 han recibido estos insumos desde el 22 de abril. Y a nivel departamental se entregarán 40.000 paquetes. De estos, 14.000 ya fueron retirados.